Pues hoy es un día importante tanto para la Fundación Caja Rural de Jaén como para el Santuario de la Virgen de Linarejo. Hace aproximadamente seis meses, por parte del rector del santuario, hicieron una solicitud para la posible restauración de parte de lo que es el santuario, porque si observamos el santuario pues es bastante amplio y entonces habría que hacerlo por zonas. Nos acompaña en este acto, bueno, pues un placer tanto el rector del santuario como el restaurador, buen amigo mío, Manuel Martos Leiva. Y lo que estaba diciendo, recibimos una petición por parte del rector y en el consejo de la fundación, pues entre los meses de mayo y junio, lo hemos hecho por medios telemáticos, por el tema de la pandemia, pues se ha llegado a la conclusión de que se va a empezar a restaurar por fases. La primera fase es la que es la bóveda central, es decir, se va a restaurar la bóveda central y posteriormente, bueno, ya iremos viendo cómo se va procediendo. Para mí, como vicepresidente de la fundación, una satisfacción, porque es la primera vez que la fundación Caja Rural de Jaén va a restaurar algo en Linares. Entonces, se están haciendo cosas en Vilches, en Cazorla, en Vea de Segura, pero bueno, yo tenía mucho interés también porque cuando recibí la petición, pues realmente me agradó mucho y por unanimidad los consejeros del patronato dijeron que a Linares pues que había que ir y aquí nos la encontramos para la firma del convenio de colaboración hoy… …que necesitan ser restauradas. Y bueno, yo recuerdo de una restauración hace muchísimos años, hace ya muchos años, que hubo y bueno, pues claro, poco a poco, año tras año, pues se va deteriorando y hay que renovar esa restauración, hay que volverla a repetir y bueno, pues en eso estamos. Y ya lo habíamos comentado con la cofradía y demás y bueno, pues ya se llegó a la conclusión de que había que pedirlo y a ver de qué manera se podía hacer. Y aquí estamos, a ver si se hace. Pues claro, muy bien. Primeramente, pues agradecer sobre todo a Patricio, ¿no?, en persona, pues la confianza depositada y bien, por lo que representa, por la Fundación Caja Rural de Jaén, ¿no?, que bueno, pues ha dado muestras más que de sobra en preocuparse siempre por el patrimonio de Jaén. Y bueno, pues comentarles, pues que la intervención que va a consistir en la conservación y restauración de estas pinturas, una primera fase, digamos, donde se realizará una pre-consolidación de las pinturas, seguidamente una limpieza, reintegraremos el soporte que veamos que está afectado y finalmente, pues reintegraremos, ¿no?, mediante los criterios propios de la restauración, puesto que se va a ejecutar una restauración de carácter científico, no una de carácter artesanal, ¿vale?, que es lo que tristemente estamos viendo en las noticias últimamente, que es lo que sale. Y bueno, pues se concluirá echándole también una revisión a la parte del soporte, pero externamente, ¿no?, por la parte de arriba, que es lo más ingrato, lo que no se ve, pero que muchas veces es lo que causa las patologías que podemos contemplar en las pinturas. En total, pues, vamos a realizar una intervención que creemos, si cuando subamos no nos encontramos ningún tipo de sorpresa, de aproximadamente un mes, mes y medio de intervención. Y bueno, pues, esperamos que toda esa confianza que han depositado en nuestra empresa UEDARTE y en mí como persona, Manuel Martos, pues podamos devolvérsela con creces, como siempre, a la Fundación, a Patricio, al Santuario y al pueblo de Linares, al que estoy muy agradecido, porque llevan confiando mucho en mi persona desde hace tiempo. Se ha generado un presupuesto total, pero se va a hacer por fases, siempre que, pues, buenamente, como sabemos los días en los que vivimos, hoy por hoy, hablar de dinero, pues, es un lujo y más tratándose de invertirlo en cultura, pero creo que era aproximadamente… Alrededor de 9.000. Sí, alrededor de 9.000 euros. Unos 9.000, aproximadamente, la primera fase. La primera fase, como antes comentaba, el presupuesto lo hemos basado un poco haciendo en un estudio organoléctico previo, ¿no?, pero lo estuvimos viendo a pie, pues, como todos ustedes lo están viendo, aproximadamente un mes y medio, si cuando nos subamos arriba y ya lo veamos bien de cerca, no vemos otro tipo de patologías que pueda alargarse en el tiempo. En principio, como últimamente está todo paralizado por el tema del COVID con Administración Pública y, bueno, pues, teníamos cosas pendientes. Una de las cosas que ahora han dado luz verde y ya hemos firmado hasta el replanteo innatoral, cuando terminemos de innatoral, que será aproximadamente dentro de un mes, si la cosa no se tuerce, pues, espero poder empezar el montaje de andamio y, bueno, a la intervención. En agosto. Sí, en agosto aproximadamente. En agosto aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.